Chicas, bienvenidos a mi survival técnico, técnico, pues chicos, mi survival técnico parte número 2 Estamos aquí chicos en la parte número 1, ya que la parte número 1 fue súper apoyada, no me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba Parece que me gustó bastante mi survival, voy a enseñarles el día de hoy todo lo que son las granjas Hoy día sí va a ser técnico, el anterior más que nada fue enseñándoles mi survival normal, o sea, mi casita, mis cositas y todo chévere Mi paisaje, me ha explotado en creeper acá chico, tuve que rellenarlo, tomaré, tomo las florcitas Pero bueno, la cosa es que voy a enseñarles ahora sí las granjitas, no tengo muchas granjas, la verdad tampoco es que sea un survival recontra técnico Está empezando y aún faltan muchas cosas, pero tengo creo que lo básico, ¿sí? Para empezar, me dijeron que enseñan las estadísticas, esa es una cosa que me han pedido, las estadísticas son las siguientes chicos La verdad pocas cosas he hecho, no mucho, ahí pueden poner pausa y ver todas las cosas que tengo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, uso de hornos, dos mil, tiempo jugado, mira, tiempo jugado llevo nueve días, o sea, nueve días en Minecraft No es mucho en realidad, evidentemente llevo ya jugando un mes en este server, pero no todo el mes, ¿entienden? O sea, las horas que he jugado acá ha sido nueve días, y nueve días he hecho todo esto, nueve días y un poco más de horas O sea, jugando y jugando, ¿saben? O sea, es bastante, pero ahí está chicos, las estadísticas están bastante bien Así que vamos a empezar con granjas, me agarraron chicos, me agarraron ahorita haciendo unas cosas en el Nether Por eso mi mental está un poco desordenado Esto de acá lo encontré en una dungeon que invité a mis amigos a jugar en directo ayer chicos Para los que no me siguieron en directo, ahí está, ¿por qué no me siguen? Estuvimos jugando survival ayer, ahí está Vengo a enseñarles primero, lo que sería la granja de algas ¿Esto para qué sirve? te preguntarán Esta granjita, la vi en un canal evidentemente, voy a apagarlo, ahí está Esta granjita, más que nada me sirve para combustible Yo en mi survival no uso carbón, ¿sí? Yo no uso carbón para quemar, así cosas Yo uso de frente, alga Uso esto, alga seca chicos Estas algas, como pueden ver acá tengo un poco y acá tengo todo lleno Digamos que yo agarro, uff, espérate, espérate Voy a ordenar mi inventario al toque nomás Y ahora sí vamos a enseñarles la granjita A ver, les explico, esto de acá, todo esto, yo lo uso como combustible Ya que tú cuando metes esto acá Y sacas un bloque de algas Cada bloque de algas te consume, digamos que al cocinar 20 Si no me equivoco, con un bloque de algas puedo cocinar las 20 algas No sé si me explico Por ejemplo, uno de carbón solo te cocina 8 Me parece, no me acuerdo, la verdad, creo que era 8 Pero este bloque cocina 20 Entonces es súper efectivo Así que decidí hacer esta granjita para tenerlo, ¿no? Para tener mi... Esta fue mi primera granja chicos, yo lo hice La verdad, difícil Les explico cómo es el mecanismo Lo que tengo que hacer simplemente es llegar por acá Colocar combustible a esta vagoneta Entonces yo salto por acá a ver si se abre esto Meto bloques en este caso Y esta vagoneta va a alimentar a todos estos hornos Todos estos hornos se van a llenar de bloques de algas, como pueden ver Y van a empezar a cocinar las algas normales Que caen de esta granja Que todo sube y luego cae por este conducto Que llega a esta tolva Y esta tolva recibe todos los... Recibe todas las algas Más técnico suena, pero recibe todas las algas Como pueden ver, esta vagoneta que va dando vueltas Va dejando todas las algas en los cofres Cuando la vagoneta ya no tiene nada en su interior Pues sube por acá Y empieza a llenarse con las tolvas Así que es todo, digamos, combinado Y al final todas las cosas Todo lo que cae de acá cocinado Va por las tolvas hasta estos cofres Que ya tengo que... Mira, ven acá que se llena Poco a poco se ve llenando, chicos Pero todo está bajando acá, evidentemente Acá está bajando bien, 47, 48 Entonces, está súper genial Yo creo que está bastante bien No lo uso mucho porque ya tengo bastantes bloques Pero en un comienzo, sí, la verdad Me fue bastante útil para... Para cocinar arena Para cocinar de todo, chicos Voy a dormir alto, que nada más Y le voy a enseñar la siguiente granja Ok, esta granjita de acá, por cierto, chicos La mejoré ayer también en directo Bueno, no la mejoré, simplemente Coloqué a la aldeana que faltaba acá Que faltaba un aldeano Y por lo tanto no podía trabajar el aldeano de allá al fondo Esta zona es de zanahorias La zona de arriba es de patatas La de arriba no sé de qué va a ser Pero ahora he puesto como que un cofre más Para que se llene Como pueden ver, tengo ya demasiadas zanahorias Ya están empezando a... Están empezando a sacar más zanahorias Pero lo que sí tengo en exceso es patata De verdad, tengo demasiada patata, men No sé qué voy a hacer con tanta patata Voy a botar patata Voy a botar Debería pintar más cofres Pero ahorita no lo voy a hacer Lo voy a hacer en directo de repente Porque sí, de verdad, produce muchísimo Muchísimo Esa granjita Ok Vamos a ver la siguiente granja chicos Que esta es buenaza Pero esta es buenarda Eh... Digamos que es la granja más OP De caña de azúcar Que puede existir O si no es la más OP Si no es la mejor Es de las mejores, ¿sí? Porque miren, miren este cofre Ya se lleno Prácticamente está lleno Y eso en solamente 8 o 10 minutos Se hizo todo ¿Sí? ¿Cómo funciona esta granja? Es una cosa bien rara Esto también lo he hecho en directo Para los que hace ya Como no sé cuántas semanas Hice esto en directo Incluso me explotó la granja Y tuve que volver a hacerla Porque es un poco complicado hacerla Lo vi de un canal inglés evidentemente Pero funciona así, ¿sí? Yo activo la palanca acá Y si todo sale bien Eh... Los... Uf, me encuentro rido Lo que serían los slimes Los bloques de slime Deberían empujar Todas las cañas Y voy a bajar el sonido de esto un rato Los bloques de slime empujan las cañas Y no sé qué... ¿Cómo han hecho? De verdad que bien hacker es esta No sé cómo hacen, chicos, esto Eh... Pero digamos que todo este mecanismo Es para obligar A las cañas de azúcar A crecer Ustedes saben que las cañas de azúcar Con el tiempo crecen solas, ¿no? Pero son bastante lentas Pero como pueden ver Este mecanismo lo que hace Es obligar A forzar A las cañas de azúcar A crecer Y de esa forma Eh... Cada cierto tiempo Pues los... Los, este... Los bloques de slime Empujan con pistones Empujan hacia las tolvas Todas las... Todas las cañitas, chicos Entonces vamos a ver La productividad A ver cuánto... ¿Cuánto? Cuánto genera, mira, mira Como genera Sumari, mira Increíble Ahí ya Voy a completar un stack En unos cuantos segundos Y luego Creo que Como les digo Cinco minutos máximo Ya se llena toda esta fila Es súper efectivo Lo único malo Lo único malo es que Hace un ruidazo Eso sí Hace un terrible ruido ¿Ven? Yo lo puedo apagar Cuantas veces quiera Simplemente esta palanca se apaga Y ya está Pero Es exagerado Lo que genera, chicos De verdad Voy a dejarlo prendido Mientras que les enseño ¿Qué les puedo ir enseñando, chicos? A ver, déjenme pensar Ok, no Lo voy a tener que apagar, chicos Lo voy a tener que apagar, eh Lo voy a tener que apagar Porque cuando me meto al Nether Y si dejo prendido esto Como que se buguea No sé por qué se buguea Y todo el agua de acá se cae Y destruye todo lo de abajo Así que lo voy a dejar apagado Pero ya han visto que genera un montón Es la mejor granja de caña de azúcar A mi parecer Que existe hasta ahora No sé si habrá otra Igual si quieres tener otra Más 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 exagerada que esta No recomiendo, ¿verdad? Porque esa laguea bastante Y yo creo que te da suficientes recursos Como para poder Ya tener tu survival tranquilito Así que porque ahí tengo un montonazo De caña de azúcar No necesito más, de verdad Así que bueno Nos vamos al Nether, chicos Les voy a enseñar mi granja De experiencia Y de enderpearl Es que ya creo que todo el mundo sabe Qué granja es La granja de endermans La típica La clásica Voy a hacer un corte No, de hecho voy a enseñarles un timelapse De toda mi Parte del Nether Que creo que no lo enseñé en el video pasado Ah, tengo Tengo como varios caminos Acá hay una aldea Ese portal me lleva A la granja de tridentes Que no está completa Para allá No me acuerdo que hay Por acá No hay nada Acá todavía falta explorar Pero si yo vengo por acá Voy a hacer timelapse, chicos Timelapse Ok, chicos Miren, por acá yo estaba colocando Un poco de De hielo compacto Que me sirve para poder viajar Mucho más rápido Esto lo coloco simplemente Para viajar rápido Es más fácil con elitras Sí, pero no tengo granja de pólvora Así que yo por ahora Viajo con hielo todavía Cuando haga mi granja De brujas Que todavía es una cosa que me falta Eso sí no tengo Ahí ya podré usar las elitras Para volar todo el tiempo que quiera Pero ahorita estoy escaso de pólvora Así que bueno Voy a terminar de bajar por acá No es muy grande O sea, mi nether No es muy grande Simplemente hay caminos conectados Y eso Porque he tenido que traer Aldeanos ¿Sí? Aldeanos Un montón de aldeanos De una aldea Re contra lejos Por eso es que conecto Todo en el nether Pero casi no uso mucho Esos otros caminos con hielo Pero bueno Tú llegas por acá, chicos Llegas por acá Miren, atentos Hasta que sencillo Mi nether Que sencillo Mi mundito Pero bueno Entro por acá Y ahora llego Al en En el en Evidentemente ya he matado al dragón Ya he explorado Las n-city Ya conseguí todo Tengo de hecho mi elitra Acá A ver dónde está mi elitra No, mi elitra ¿Dónde le dejé? Mi elitra huevo Mi elitra Ya bueno Ya que estamos por acá, chicos Les voy a enseñar ¿Sí? Esto de acá Es mi en La isla normal Donde peleas con el dragón Y allá abajo está mi granja De endermans Voy a traer la elitra Al toque Rapidísimo Porque la he dejado en un cofre Me parece Ya que chicos Acá está La dejé en este cofre Si la había dejado en este cofre Me pongo en las elitres Y vamos Ah, mira que le tengo que ir Hasta el Hasta el en de nuevo Ok, chicos Estamos de vuelta por acá En el en Luego de un viaje Increíble Que lejos Que lejos viajé, ah Ahora tengo mis elitras, chicos Así que vamos a tirarnos así Tranquilos La verdad Varias veces me he muerto En este lugar Porque al comienzo Cuando no sabía usar bien Las elitras Y por lagazos Y cosas así Caía por acá Y una vez creo que me caí Y perdí todas mis cosas Ok, acá hay un ruidazo Bien fuerte Así que vamos a bajar A las criaturas hostiles Esta es la granja De endermans, chicos La típica, la clásica Allá aparecen los endermans Bueno, como hay tantos Acá acumulados ¿Cuándo voy a matarlos? Yo simplemente acá vengo Mato con mi espada Así, cierto Unos clics Cada cierto tiempo Y me da toda mi experiencia Chicos Sencilla Mírate mi experiencia Un poco sencillos Pero es la típica granja Chicos Entonces Acá van a empezar a llegar Los endermans Por montones Van a atacar A un endermite Que está ahí arriba Pero los tarados Se quedan encerrados Se quedan encerrados acá Y no pueden aparecer por acá Porque esto de acá Es hilo Encima Bueno, la típica El típico hilo Y encima alfombra Para que no Spawmen Endermans Y simplemente yo vengo por acá Y spameo los clics Chicos Y ya está Y consigo Como todo Como todo Tiene reparación Pues no No se me rompe Nada de mis cosas Pero Esta es mi granja De endermans Chicos Y mi granja De ender Pero yo voy a regresar Al mundo normal No hay nada más que enseñarles Acá la verdad Es prácticamente eso Tengo que terminar aún el camino Porque este camino De verdad Es súper peligroso Este camino Pero Voy a regresar Chicos A mi mundito normal A ver si le doy A ver si le doy A ver si le doy Uff Qué exacto Qué preciso Ok chicos Antes de ir Al plato fuerte Porque aún me queda Una granja Que enseñarles Voy a enseñarles Un futuro Una futura cosa Que quiero hacer Un proyecto No sé si llamo Proyecto No es tan grande Uy acabo de todas las patatas Esto de acá Lo hice en directo ayer Me parece A ver Caballitos siempre Por favor Bueno por acá Como pueden ver Tengo tortuguitas Bueno huevitos de tortugas Que no crecen todavía Pero me parece Que falta la madre Para que crezcan La verdad Nunca he tenido tortugas Así que no sé Cómo es ese tema Voy a un rato Volver a dormir Y ahorita vamos A un templo Un templo Un templo marino Que tengo acá Súper cerca de casa Es que de verdad Esta semilla Ha sido súper buena Literal Ha sido muy buena semilla Acá cerca Tengo Un templo marino El cual Quiero aprovecharlo Para sacar Para hacer la granja De guardianes Si la granja de guardianes La voy a hacer en directo Probablemente hoy día Cuando miren este video No sé Pero la quiero hacer En unos días Así que ahí está El templo marino No sé si pueden verlo Pero ahí está De ahí saco todo Mi prismarina Y mis cositos Y ya prácticamente Maté a los guardianes Y a los bosses Pero está Está pensado para más adelante Hacer esa granja De guardianes Chicos Difícil La granja de brujas Aún no sé Donde la voy a hacer La verdad Pero bueno Vamos a ir A otra cosa Que me faltó enseñar Que es Mi primera granjita De las típicas granjas Con spawner De zombies Y está en el Nether Antes de irnos A lo más grande Que es la granja de hierro Mi granja de hierro Es lo más grande Que tengo acá En mi mundito Que me tomó Mucho tiempo Incluso parece creativo Pero nil O sea Mucha gente dice Que es creativo Lo que estoy haciendo Pero no hay nada Ideal no hay nada De creativo acá chicos Hasta en directo En directo La gente me pedía Oye ya fue Ya usa creativo Y ni así chicos De verdad Estoy orgulloso Estoy orgulloso Estoy orgulloso En mi mundito Ok Por acá En esta Por esta puerta Bueno por este camino Que he puesto hierro también Tengo Este portal Y este portal Este portal simplemente Es para Hacer el Bug De los portales De obsidiana Cuando tu entras A un portal Y luego Vuelves a meterte Por allá Digamos que Rompo el portal Y la obsidiana Se queda Entonces de esa forma He sacado un montón De obsidiana Que es un bug Para tener Obsidiana infinita Y eso Pero Como no tengo Granja de obsidiana Por ahora he usado Ese bug Chicos El clásico Pero en este portal En este portal Me lleva directamente A mi granjita De zombies La típica Granjita de zombies Que suben y bajan De spawner Bueno acá estamos chicos Esta es mi primera Granja De experiencia Y digamos que ya no vengo Mucho por acá Porque es Es muy simple No da mucho Si ya tengo la granja De endermans Esta granja ya no me No me sirve De mucho Que digamos Y también está súper cerca De casa Así por eso Por eso acá hay andamios Porque no estamos tan lejos Pero con portal Llegamos al toque Así que bueno Dicho todo esto Y enseñado todo esto Ahora si vamos A la granja de hierro Chicos Que tampoco está acabada Pero La granja de hierro No está acabada En realidad Pero yo creo Voy a abrirles Los FPS Para que vean El F3 Para que puedan ver Que estoy acercándome Al 0 0 Yo vengo Miren Miren todo este camino Chicos Todo este camino De raíles Fue para poder Traer aldeanos Ya que esta granja Requiere de aldeanos Chicos Así que 3 2 Mira acá están los chulkers También Los chulkers Donde puse mis cositas Para craftear Así que Pum Chicos Les presento Mi humilde Granja De hierro Humilde De humilde Yo vengo por acá Esa granja No está acabada En realidad Esto es decorativo Simplemente Es una granja De un piso Es una granja También que la saque De un youtuber inglés Que se llama La granja De por si Es la Iron X De X Si Por la forma Por la forma Si Y se puede hacer De varios pisos Yo solamente De hecho De un piso Y lo que me ha generado Esta Esta granjita Es todo esto Chicos Tengo Tengo hierro Para aburrirme O sea Para Literal Para aburrirme Y Bueno Acá he querido hacer Una cosa Pero no me ha salido Más adelante La trataré De volver a hacer Y como pueden ver Salen pues Digamos que esto Es como una mini aldea Esto es una mini aldea Esto es una mini aldea Y allá atrás También hay una mini aldea Son cuatro mini aldeas Por piso Cada mini aldea Genera un golem Cada cierto tiempo No sé cuánto Cada cuánto tiempo es Pero salen Como pueden ver Golems A cada rato Salen golems Todo el tiempo Y como estos son Los spawns Ya que estoy cerca Del 0-0 Esta granja Es infinita Nunca acaba Y como es un server La granja No para de generar Hierro Por eso que se acumulan Ahí Y esto también me da Bastante lag Es demasiado Pero Wow Es verdad No necesito más pisos Chicos De verdad No necesito más pisos Los pisos allá arriba Los puse Simplemente porque Pensé que los necesitaba Pero no los necesito Voy a intentar subir A ver voy a intentar subir Tengo acá esto Voy a intentar subir chicos Para que me puedan ver Desde arriba Miradita ven Entonces Por acá tuvieron esto De verdad lo he hecho Todo en survival Y me costó muchísimo Los golem se generan Acá arriba En esta parte Se spawmean Y todos van directos Pues por acá Y se caen Y se mueren chicos Pobrecito Infeliz Pero bueno Entonces Ahora les quiero enseñar Cómo es esto Cómo es que funciona Cómo es que se generan Los golems Voy a intentar salir acá Ahí está Y les voy a enseñar Cómo se generan Los golems Y por acá Este puesto Simplemente Decorativo No sé Me gustó Cómo quedó Y puse alfombra Para que los golems No se spawmeen Acá encima Acá tenemos A un aldeano Que es Digamos El trabajador Con ese Tiene su mesa de trabajo Atrás También hay otro aldeano Que como pueden ver Es el que está encima De la cama Y por el otro lado También tiene otro aldeano Que tiene su mesa de trabajo Y al centro Justo en este composter Hay un zombie Con etiqueta Que no puede Spawmear Si se spawmea Esto O sea si pongo Siempre juego en difícil Si lo cambio A pacífico Mi granja Deja de funcionar Chicos Esos zombies Son lo más importante Me parece De la granja Hay un zombie En cada mini aldea Y digamos Que su función Es asustar A los aldeanos El aldeano Cuando se asusta Genera un golem Y ya pues Ya está todo Chicos Mi trabajo Ya está hecho De verdad Creo que lo más complicado Fue subir a los zombies Acá Y para que no me crean Que lo he hecho en directo Les voy a dejar link Chicos Links En la descripción De cuando me puse A hacer en directo Esto prácticamente Lo he hecho en directo Todo Por no decir casi todo Porque algunas estructuras Y las hice fuera Pero toda la obsidiana Todo eliminado Todo eliminado Chicos De verdad Así que Nada Prácticamente este es Ay boom Prácticamente este es mi granja De hierro Granja de todo Y de verdad que ¿A quién llegó? ¿Quién molesta? ¿Quién molesta? ¿O por qué me molestas? ¿Estás grabando? Estoy grabando ¿Por qué me molestas? No pero ya estoy terminando mi video Chicos Hasta aquí mi video De mi mundito Parte número 2 Se acaba de llegar ¿Por qué terminas? Ahí se ve Este es mi mundito Chicos Mi granja Espero que les salga todo un montón Voy a dejar links En la descripción También del canal De mi amigo Con el que juego El canal de mi amigo Con el que juego Que me ha ayudado A hacer todas estas cositas También voy a dejar Su canal en la descripción Y bueno Dejaré también El enlace de mi Facebook Para que se pasen A verme Mi survival Así que nada chicos Yo me despido Hablamos Despídete de aquí Ya que llegaste Despide Hola chicas Chau 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 ¡Suscríbete al canal!